Yo te veo enamorarte Te soñaste que no cuida que te ve Te veo en la cabeza tu duende que la pierna se quema Y llegaste en mi mundo hasta el revés Digo, soy un hijo de puta No puedo estar, no puedo estar, no puedo estar ¿Qué te veo? ¡Gracias! ¡No va a girar agua! ¡No va a girar agua! María, ¿cómo te lo estás pasando? ¡Claro! ¡Bueno! ¡Más regao! ¡Dale está Colombia! ¡Dale está Colombia! ¡Dale está! ¡Dale está! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!